A los que les cuesta compartir el bocadillo A los que comen queso con pasta en lugar de pasta con queso A los que les encanta chuparse los dedos A los de la pizza siempre con extra de queso A los foodies que si no lo comparten revientan Y a los que tratan de ocultarlo A los sinvergüenzas A los que presumen de subaritas frente a un queso azul A los que sus costumbres son sagrados A los que convierten cada comida en una aventura Y a los que su aventura favorita es ir cada noche a la nevera A los fanáticos A los incondicionales A los lovers A todos, no estáis solos En TGT llevamos más de 50 años locos por los quesos Ofreciendo más de 100 variedades con la mejor calidad ¿Eres uno de los nuestros? TGT, los quesos de mi vida